Hola, buenos días María Laura, ¿a dónde va a ser? Pues a hacer lo que me dijiste con el saquito este, al parecer lo de las semillas está funcionando, todos mis deseos están cumpliendo No, no te lo dije, si es bien milagroso Un lindo regalo, lo aprecio mucho, bueno pues voy a hacer todo lo que me dijiste Vas a ver que la suerte te va a cambiar, vas a ver Bueno, dile algo que no me tardo, ¿sí? Yo ya no tengo por qué hacer nada ¿Cómo que no? Usted es la organizadora No te equivocas, primor, yo ya no estoy a cargo de la organización de esta boda Ay, Conchita, no sea así, por favor arregle a mi prima Si va al pueblo a peinarse y a pintarse la van a dejar horrible Ella sí lo decidió Está bien, mire que todos saben que usted es la organizadora de esta boda Ay, ya te dije que no voy a meter más las manos Ya me dijo, pero de eso a que les explique a cada uno de los invitados que usted ya no está a cargo Pues yo creo que la que va a quedar mal es usted Ándele, por favor, si lo hace le prometo que en cualquier evento que tenga yo le voy a tocar el piano para entretener a sus invitados Pues está bien Creo que no tengo otra alternativa Ay, gracias, gracias Gracias, María Conchita ¿Y mis tenis azules? Están abajo Cristian Me voy a ir contigo Claro, si quieres llevarme Cristian Cristian Como quieras Te voy a ir en el coche Ok ¿Por qué estoy aquí? Lenyo Lenyo, ponle o no Pues qué pasó, papá ¿Por qué estoy aquí, no en el restaurante? ¿Quién me trajo? Pues cómo que qué Pues yo qué más, papá Qué bruto eres, hombre Yo debería de haber estado ahí, al pie del cañón Esperando a mi Julieta Santo Dios Si sería mi hermano Ahora sí ¿Se le ofrece algo más? No, Rosita, muchas gracias Bueno, los dejo porque tengo mucho que hacer Así que te dieron más tiempo los de interbanco Así es Pues queda todo dar, ¿no? Pues sí Parece que las cosas se van componiendo Sí Y con eso de que Marcela logró sacar la cosecha Por lo menos ya no hay que preocuparnos de las primeras mensualidades Yo siempre lo he dicho Dios aprieta Pero nunca ahorca Oye, ¿por qué no te dejas el cuello en paz? Ay, porque me duele, don Mateo Pasé muy mal la noche ¿Y eso? Marcela no me dejó quedarme con ella Me mandó a la sala, imagínese ¿En serio? Como era nuestra última noche como solteros Alessandro, buenos días Hola, buenos días ¿Cómo estás? Buenos días, don Mateo Buenos días, señora Ay, qué bueno que ya estás aquí, mi vida Llegué desde anoche, pero ya era muy tarde No quise despertarte No te preocupes, pero necesito hablar varias cosas contigo ¿Me das un minuto? Sí, 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 claro Con permiso Con permiso Sí, es propio Aprovecho Gracias, gracias, Alessandro Misa Misa Ya, levántate, despiertas de floja Misa Ay, ¿qué pasa? Ahora que necesito que te cambies Ya de volada Misa, ya Ya Me dijo tu papá lo que pasó con ustedes Ay, ¿quién mi papá? Tiene que amargar que la boda No, 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 bueno Quiero que sepas que por ningún motivo voy a permitir que te vayas del Toscano Y mucho menos que vendas tus acciones Más gracias Pero por desgracia las cosas con mi papá Han llegado a un punto en el que ya no hay vuelta atrás Te equivocas No, no, no Sabes que no me equivoco Lo conoces y me conoces a mí Después de todo lo que nos hemos dicho Yo ya no podría trabajar con él Por eso he decidido Entregarme un cuerpo y alma A esta cinta No, no, no digas eso, Alessandro Es la verdad, mamá Aquí me voy a quedar ¿Tú insistes en pagar esa deuda? ¿En sacrificar todo por nada? Voy a hacer de esta hacienda lo que era No me importa cuánto cueste Ni cuánto tiempo me lleve Bueno, si logras pagar lo impagable Ey, mamá Al banco ya no se le debe nada Le liquide esa deuda Ven, amigo, que tiene que andar por aquí ¿Cómo sabes? Pues porque la vi temprano Me ando como siempre a la Sacha Pues aquí está Ay, amigo Mira, ¿viste este bolito así que se fundó antes de Cristo? Ay, qué lindo, ¿verdad? Que voy a enseñar más para acá Oye, pero cambiando de tema Ajá Se me hace tan raro que haya ido allá justo el día de su boda a la Marcela, ¿no? Ay, sí, a mí también se me hizo súper raro ¿Verdad? Sí ¿Viste lo que llevaba en la mano? No, pues no vi, pero cuando la vi qué pasó, vi que se lo escondió Ay, no, ¿qué habrá sido? Lisa, seguro era una de sus brujerías Ya sabes, de las que va a ser a la tumba de su papá Sí, yo creo que por eso tiene a mi hermano tan enamorado Sí Ay, me quiso Sí, seguro, porque todo el pueblo sabe, Nicita, que es bruja Y en esa tumba de mi tío que en paz descansa Debe guardar muchos de sus beneficios Sí, seguro Sí Seguro los entierra Ay, no, qué miedo Ay, no, vámonos Sí, vámonos, vámonos Sí, vámonos Sí, vámonos Sí, vámonos Sí, vámonos Sí, vámonos Vamos con aquí ahora Quita, 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 quita Ay, no ¿Y con qué dinero pagaste, Alessandro? Era una cantidad enorme Lo sé, pero tengo amigos Tengo gente que me quiere y gente que me quiso ayudar No, no, no puedo creer que lo hayas hecho Pero lo hice, mamá Lo hice Y lo que te pido es que esto quede entre nosotros, por favor Es una sorpresa para Marcela Y esto será, pues, mi regalo de bodas Yo no puedo creer que pongas en manos de una sola persona tu destino Tu estabilidad económica, tu vida ¿Qué te volviste loco, hijo? ¿Qué no te has dado cuenta, mamá? Desde hace mucho tiempo Marcela tiene mi corazón en sus manos Ay, hijo, de verdad Es que no mides las consecuencias de tus arrebatos Esto no solo te va a costar mucho dinero También mucho dolor si Marcela no resulta ser La mujer que tú crees A ver Mamá, mamá Yo entiendo que tuvieron una diferencia por lo de la boda Pero eso no puede acabar con la buena opinión que tú tienes de ella Marcela Marcela es una gran mujer y tú lo sabes perfectamente Solamente yo te quiero decir Que tú seguirás siendo vicepresidente de la cadena toscana Y uno de los dueños Lo quieras o no ¿Está bien? Ya veremos Ya veremos Vamos Disculpa ¿Sabes en dónde está la tumba del papá de Marcela? Siga por todo el riachuelo, la llevas allá Perfecto, gracias Papá Hoy es un día muy especial Voy a cumplir con un sueño que jamás creí que se hiciera realidad Casarme con el hombre que amo Voy a jurar frente a un altar fidelidad Respeto Y amor Porque yo lo voy a amar todos los días de mi vida Cada segundo Y voy a ser un paraíso de nuestro matrimonio porque lo amo Porque sé que él me ama Muchas gracias papá porque sé que tú lo mandaste a mi vida Espero que esto sirva Para fortalecer la tierra de mi destino Para que el amor que Alessandro y yo nos tenemos crezca como un árbol Como el árbol más grande del vendaval Un árbol fuerte Bello como el amor que hoy siento Ay papá, otra cosa No me voy a entregar Mateo Sé que estás de acuerdo por el cariño que los unió Cuida mis semillas papá Te quiero mucho Aquí nos vemos pronto Voy pronto papá Ándale Te toca distraerla Llévatela para la hacienda Bueno Soy yo Néstor A sus órdenes jefe Ya llegué a la hacienda Quiero que nos veamos cuanto antes A sus órdenes Muy bien, voy para allá Perfecto, perfecto, perfecto Tú vigila que no regrese, ¿sí? Yo me encargo lo demás, amiga Eita, ¿sí? Muy bien, ¿sí? Muy bien, ¿sí? Muy bien, ¿sí? Mamá, ¿me puedo cambiar aquí? El cuarto está secuestrado por la novia y no me puedo cambiar por allá Claro, hijo Muchas gracias, mamá Tu papá no va a venir a la boda Yo misma le pedí que no se aparezca por aquí Pues mejor Voy por mis zapatos Ay, Dios mío ¿En qué se metió Alessandro? Darlo todo por esa mujer ¿Por qué estoy tan llena de dudas ahora? ¿Por qué es tan hostia? ¿Por qué? Hola, buenos días Buenos días, Ginti y Gacela Sí, dígame Pues estoy buscando la licenciadeza, ¿sabe usted? Y nadie me da razón de su ubicación Así es que decidí venirme a plantar aquí hasta que ella llegue, oiga Es que sabe qué, es urgente que yo la vea Porque pues necesito pedirle una disculpa Ay, es que... Pues, usted podría comunicarme con ella, por favor, hombre A ver, permítame tantito Comprende el alma de un enamorado Por lo menos me va a tocar ser el acompañante oficial en la boda No podía traer a Lencho Es capaz de encontrarse con la estúpida esa de la novia Y mucho menos iba a venir con Timoteo Todo el mundo lo quiere matar en esa hacienda Gracias a ti y a las órdenes que le has dado ¿Qué pasa, Nora? A ver, pásamelo Hablando de un rey de mis papeles Mi queridísima licenciadez Pero, ¿quién se ha creído usted para dejarme tu habitada? Pero, licenciadeza, déjeme... Y al restaurante como nos hemos quedado y usted no estaba Lo fui a buscar al bar y tampoco estaba Yo no sé que su interés por mí era verdadero Y que era capaz de esperar el tiempo que fuera necesario Pero, 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 mi querida dama de las camellas, hombre Déjeme de perdida toser, hombre Déjeme explicar A una dama nunca se me deja plantada Y menos esa dama soy yo Se acabó su oportunidad Ah, listo Eres desplazada Con esto espero que no se me acerque en muchísimo tiempo Gracias Ya ves, niña, ya ves Nos la volvió a hacer No, 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 pero tranquila, doña Conchita Mire, no debe de tardar Igual está... Ah, está en las caballerizas Ahí Sí, no me extraña En lugar de estar relajándose en un buen baño de burbujas Pero hay a ella y su mala conciencia Ahí está ¿Puedo pasar? Sí Oye, ¿no has visto a Marcela? No estaba aquí Nunca está donde debe estar Pero... Hola Mi amor, ¿dónde estabas? Tenía algo importante que hacer A ver, a ver, a ver, a ver, besitos Tortolitos para después los besitos, ¿eh? Yo me cargó A ver, caballero Por favor ¿Quién? Pero mi amor Fuera No, Ana Me lo dijo Conchita Mis zapatos Yo ahorita tengo mis zapatos Mi amor Presto para dejar a esta novia hecha a un primo Soy un estúpido Un idiota Un hijo de... Chapa, tranquilo, pues Tú tuviste la culpa ¿Y yo por qué? ¿Cómo por qué? Por traerme a Guato Yo quería quedarme ahí Como un soldado Como un perro fiel Esperando día y noche Aguantando la lluvia Las nevadas ¿Cuáles nevadas? ¿Para cuáles lluvias? A ver, dígame Ah, me estoy hablando en sentido figurativo, hombre Ah, pues Debí de haber aguantado como los machos Porque yo soy el demonio El mínimo demonio Ah, pues no sé a qué hora habrá llegado, papá Ya era de madrugada cuando lo subí al cuarto, ¿eh? No importa la hora Ahora ya no creen, mi amor Eso me duele, Lencho Me duele aquí en el fondo de mi alma Por eso tengo que demostrarle lo contrario A qué hora regresará No, pues quién sabe Pues después de que habló usted con ella Pues su secretaria me dijo que se ha ido a San Bartolo A la boda Marcela ¿A la boda? ¿Eh? La Julie La Julie me va a matar Ah, bueno, pues aquí estoy, Julie ¿Para qué soy bueno? Ay, Elogio, pues para darme informes sobre tu jefe ¿Sabes? ¿Sabes si ya viene en camino? ¿Eh? No, no, no se ha reportado Pero si necesitas acompañante para ir a tu compromiso adquirido con anterioridad Pues yo estoy libre Muchas gracias, Elogio Pero prefiero esperar a Timoteo Seguramente ya no tarden en llegar Sí, claro Pero que se cuide ese cara de perro si no llega, ¿eh? Porque lo mato, Elogio Te juro que lo mato Órale Bueno, ¿qué hacemos primero, Conchita? Pues yo creo que primero yo me voy a bañar Muy buena idea Sí Ah Ay, no, ahora qué, Marcela Bueno, pues es que primero tengo que hacer algo ¿Qué cosa? Gracias Gracias por arreglarme a pesar de todas las cosas que he hecho Ni me digas Yo lo hago porque mi buen nombre está en juego Y también por todas las atenciones que han tenido conmigo Pues conmigo, con mi gente La comida, la hermosa vista Bueno, el trato de tu familia Y bueno, nada más que por eso Nada más Bueno, de todas formas, gracias Anda, anda, anda Vete a bañar que se hace tarde Gracias Lo terminé Por fin lo terminé Yo no veo la necesidad que tiene, papá, de ir a esa boda A fuerza tenemos que ir, pues Bueno, ya Deja de estar refunfuñando, hombre Te va a dar un coma diabético O de perder un déficit de atención Es que no tengo nada que hacer a esa boda, papá Además, yo no quiero ver a María Laura Y no creo que ellos lo quieran ver a usted Entonces, dígame Ya, no dejas burradas como un demonio Cuando nos vean llegar y vean estos rostros juveniles A ver, nos van a recibir con bombo y platrillos Sí, papá Nos van a querer recibir, pero a patadas De verdad no podemos estar así todo el camino Tenemos que hablar, mi amor Cristian, por favor ¿Hablar de qué? ¿Qué va a cambiar? No tiene ninguna justificación tu silencio de tantos años Justificación no, pero explicación sí ¿Sí puedes entender lo que yo sentía? Mis miedos, mis dudas ¿Miedos y dudas? ¿Qué hubiéramos podido superar juntos si lo hubieras compartido conmigo? Si al menos me lo hubieras dicho antes de casarnos Es que ya te lo dije, Cristian, te lo juro, pero no pude Lo intenté ¿No sabes cuánto me duele la mentira? Callé algo importante, pero no mentí No, sí me mentiste Me dijiste que la causa de esto había sido la enfermedad Me mentiste con toda la mala intención En eso sí mentí Pero te juro que no fue mala intención, mi amor Era el miedo a perderte ¿Esto era lo que querías hablar? Repetir una y otra vez los mismos argumentos Los mismos pretextos que no resuelven nada Lo único que haces es que me indigne más Cristian Nuria, si no tienes algo mejor que decir, mejor no digas nada Cristian Dígame, señor Norma, tu trabajo aquí se termina hoy En todo este tiempo no se ha encontrado nada que inculpe a la muchacha Nada en concreto, pero si usted... Si no hay nada en firme, es mejor dejar las cosas así y olvidar el asunto Es que hay algo que usted debería de ver Es muy extraño y me gustaría enseñárselo ¿Qué cosa? Lo tengo todo grabado aquí Vea y juzgue por usted mismo Dios mío, pareces un ángel Ya, 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 exagerado Ay, si estás bellísima, bellísima Jamás pensé que se podía arreglar así un vestido de diseñador La verdad es que mi tía hizo un gran trabajo Sí Y también Alba, que la ganó Esto es alta costura Ni siquiera se notan las puntadas Se hizo lo que se pudo, nada más No, pero la verdad aquí lo bonito no es el vestido Sino la novia Es que es la novia más perfecta del mundo y eso no lo vamos a discutir Ay, Honora, qué honor merece No te hace falta nada, nada Eres una novia divina, divina La mejor Qué emoción La verdad es que sí me falta algo Que mi papá estuviera aquí conmigo No, 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 no